Así fue, nosotros somos seis hijos y gracias a Dios pues los seis estamos todavía con vida y somos personas pues tal vez no ejemplos pero hemos sabido llevar las cosas hasta hoy en paz y eso pues tiene mucho que ver los regaños, los consejos, las hinchaseadas que mi hermano daba cuando estábamos pequeños. Así que también tengo un pequeño presente para ella y también por supuesto mi agradecimiento, así que gracias. Gracias. Bueno, vean para el frente por favor, allá, ahí quedes, ahí quedes. No voy a estar viendo, no voy a estar viendo. Ah, pues para allá. Ay, Dios mío, para acá. Ok, ahora vos para allá. Yo para acá, ok. Y ahora sí ya puedes voltear hacia atrás. Vaya, hoy no sé cómo se la va a llevar. Vaya, entonces ya se la vamos a llevar despuesito para allá mañana o lo que sea. Bueno, si quieres saludar también a todas las madres que nos acompañen. La verdad sí, tengan todas y todas muy buenas noches y quiero felicitarles a todas las queridas mamás por este día tan especial, aunque como no es el propio día hoy, ¿verdad? Pero ahora se los, o no, lo están celebrando. Así que muchas felicidades y bueno, adelante. Les insto a que sigan de esa, de, ¿cómo se llama? ¿Cómo quiero decir? Llevando a cabo ese papel de madre, ¿verdad? Cuidando de sus hijos. Porque la verdad no es ni por cerca el tiempo cuando mis hijos crecieron a como hasta ahora, ¿verdad? Ahora hay mucho, mucha delincuencia, los tiempos han cambiado. Pero yo les sugiero a que tengan mucho cuidado con sus hijos. Porque si no, cuando los hijos crecen y toman malos caminos, a la madre le toca sufrir mucho. Pero si sus hijos los crecen, ¿verdad? En obediencia, las madres no tienen que sufrir. Y yo le agradezco eso a Dios porque yo jamás tuve esa pena de acostarme y estar pensando que a saber a dónde andará mi hija, a saber dónde andará fulano, qué andará haciendo, con quiénes andará. No, porque gracias a Dios cuando nosotros ya nos recogíamos para acostarnos, ahí estaban ellos con nosotros. Así que yo le agradezco muchísimo a Dios por los hijos que me han dado. Y aunque dice mi hijo que en ciertos momentos fui bastante dura, pero créanme lo que no es muy fácil estar lidiando con tanto niño a la vez, ¿verdad? Y a veces lo sacan de quicio a uno, pero gracias a Dios, pues, ¿verdad? Porque ellos ahí están. Puedo decir, me siento orgullosa de ellos porque son hijos de bien. Así que, bueno, que Dios les bendiga a todos. Feliz noche. Gracias. Bueno, ahora dice la Nayori que ya quiere ir, así que quiero entregar regalos de ella. Ella tiene un... Ah, que pase la burra, digo, la Jenny, dice. Ay, no, grosero. Jenny. 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 Es que hoy no se conoce, cama. No, no. No, hoy no se conoce la Jenny. Se mira tan cambiada. Sí. 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 La cosa es que todos van a dar regalos, Casio, pero yo solo con las palabras le voy a dar. Hey, Jenny. No, pero las palabras son sinceras. No, ella sabe que tal vez nuestra relación no es como que así de una madre, bueno, de madre e hija, así como en paragosas o que se lleven bien, súper bien y eso. Pero ella sabe que obviamente da mucho y que siempre ha estado ahí para mí. Y la verdad, se lo agradezco mucho y yo soy de poca palabras, pero sí, al final sí le tengo una sorpresa, pero necesito que mire para otro lado también. Vea, vea, vea a mí usted. A mí, vea. Porque si va aquí, mire, vea. Cosa negra. Sí, ya, ya puede Yo creo que para la cuca es eso Nunca vino Ahí topó, ahí topó Cuidado, llévense ¿Qué será? ¿Qué será, cama? ¿A qué le tiene miedo la Jenny? Ah, Jenny Uy, la boca Mira, buena Ok Vaya, para que te hagan más huebuna Oye, no vas a tener que lavarme O para que te lavo Dijo la Nuno, qué bendición, ya no voy a lavarme Muchas gracias No Agua, agua Este... Papel, tal vez Papel Cállense Yo deseaba mucho esto Pero... Un poco quería que gastaran porque vos tenés otros planes Por regreso Y... Pues yo había dicho de que... Como sea, yo la iba a comprar porque... Quiero que también vos cumplas tu sueño, que tenés Pero... Pero... Gracias, te lo agradezco mucho Y... Como decís... Tal vez... Es... Es de madre No soy una madre como... Tal vez quisieras tener... Pero... Es lo que le tocó la por... Es lo que le tocó la por... Y saben que te amo con todo mi corazón Y que es mi... Mi primer amor Es... Y... Y también a mi otra hija que está ya sacada Yo también lo que quisiera, mi hija Que la quiero mucho Y le pido a Dios que me dé muchos años más de vida para... Eh... Volverlas... A ver siempre... Luchando por sus sueños Llegar a este... Que Dios me conceda... Un montón de nietos... Un chico que quiero de la Nayeli... Y ya empezando Nayeli porque ya está vieja Y Melisa saben que te hago mucho gusto también... Y... Siempre voy a estar aquí para ustedes Eh... Bravo... Ok... Vamos a ver... Hola... Ok... Ahora... Ahora... Ahora no sé cómo te voy a llevar vos tampoco porque... Esta está chiva... Pues... Vaya... Eh... Siguiente que quieren entregar... Algún regalo para... Un ser querido... La Jenny... Ok... La Jenny... 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 Pero yo quiero que pase mi abuela y mi hermana... La Jenny... 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 La Jenny...